No es bonito hacer comedia y que te amenacen con eliminar todo tu trabajo. Mucha gente me ha escrito, me ha inboxeado o me ha puesto en comentarios que qué pasó con la parodia de Trapea de Bad Bunny. Subimos el avance a inicio de año y según muchos de ustedes nunca se llegó a publicar. La verdad es que sí se llegó a publicar, pero el video fue bloqueado junto con un par de amenazas distintas al canal. Terminé de editarlo y lo publiqué. En Instagram se me ocurrió que sería divertido que todo el mundo etiquete a Bad Bunny en comentarios para que lo pueda ver. Creo que no fue la mejor opción, ya que luego de 20 minutos el video fue eliminado de YouTube de manera manual. Hacer parodias en YouTube no es un negocio rentable, por así llamarlo. Ya que los parodiadores utilizamos propiedad intelectual de terceros, sea en mi caso la instrumental del artista original o su melodía de voz. Y por ello debemos pagar regalías. A veces la disquera se lleva 50% de las ganancias, a veces se lleva el 100%. La idea acá nunca fue ganar dinero. Por ende, que me quiten a mí la parte de monetizar del video no me hace ningún daño. Yo lo que quiero es divertirme con ustedes. Que ustedes vean mi trabajo y digan me gustó, me alegró, me sacó una sonrisa. Y usualmente funciona así, pero en este caso pasó a mayores. Como les comenté, subí el video y a los 20 minutos fue bloqueado en todos los países y eliminado de manera permanente. Yo pensé que fue un error de parte de la disquera que quiso cobrar el dinero del video y se equivocaron de botón. Lo volví a subir y lo comuniqué en redes. Disculpenme, el video fue eliminado por error. Aquí va de nuevo. Y nuevamente fue eliminado y bloqueado de todos los países. La segunda vez que me eliminan el video, yo decido impugnar. Y al impugnar y volver a subir el video, es donde recibo el tercer email en el cual se notifica a mí que el video ha sido bloqueado nuevamente. Y que si lo publico de nuevo, esto tendrá acciones legales. Hago este video principalmente para disculparme con quienes no han podido ver el video de Trapea. A continuación voy a dejar fragmentos del video para que lo puedan ver. El link va a estar abajo en descripción, porque en Facebook sí lo puedes subir. No es lo mismo quizás, pero lo van a poder ver completo quien quiera corroborar que el video está hecho y publicado. Y ojalá no ocurra con ningún video de nuevo trabajar un montón para producir un videoclip de comedia y que te lo bloqueen, según mi opinión personal, por tonterías.